¿Alguna vez estás en un parto? Vas a estar en uno. Puedes en los huelos y ayudame, vamos. Vamos, vamos, María, vamos. Fuerza, fuerza, vamos. Bien. La puerta para abajo, papá. La puerta para abajo. Muy bien, casi, 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 casi. ¡Vamos! Muy bien, María, descansa, descansa. Descansa, descansa, María, descansa. Qué bien. Sí, 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 se está bajando. Casi estamos, ¿eh? Ahí está, María, muy bien, 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 muy bien. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Juan o Tomás. Ahí él se lleva a Tomás. Bueno, entonces Tomás. Por favor. ¡Lozę. Rape. Bueno. Gracias.